En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, el Dios que María del Carmen bendice de esta patria nuestra esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el Esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero ellas les respondieron, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el Esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nociana y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, señor, señor, ábrenos. Pero él les respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Con esta hermosa parábola, imagen del reino de los cielos, también nosotros quisiéramos ser en el medio del país, en el Chile de hoy, en este mes de la patria que comenzamos, como las vírgenes prudentes. Hombres y mujeres que son sabios, hombres y mujeres que saben guardar para el mañana, que saben rescatar de los valores de siempre y lo guardan como el aceite en aquellos frascos y conservan el patrimonio cultural, valórico, lo que llamaba el Cardenal Silva el alma de Chile. Cultivemos la prudencia para que podamos aportar en esa fiesta, antes que la del banquete celestial, el banquete de un Chile más justo, más fraterno, más inclusivo, la luz de la fe, que brille con fuerza desde nuestras lámparas para aportar ese ingrediente indispensable a la convivencia nacional. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María del Carmen, modelo de la virtud de la prudencia, le bendiga al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Amén.